Y continúa vigente un aviso de alerta por vientos muy fuertes en el sur patagónico. Esto es por el ingreso de aire frío que ya se está notando. En Ushuaia hace más de 11 horas que está nevando con 11 grados bajo cero de sensación térmica. El aire frío seguirá avanzando hacia el centro de la Patagonia. Afectará a partir de esta noche la zona central, todavía al norte no, con temperaturas de 17 grados. En la zona central, buenas condiciones meteorológicas. Ya hemos superado la temperatura máxima, por lo tanto, entre 20 y 22 grados las temperaturas máximas en la tarde de hoy. Y en la región de Cuyo, 19 a 21 grados, la temperatura máxima con un día a pleno, solo una tarde muy agradable. En el noroeste, buen tiempo, pero atención, en el este de Jujuy y este de Salta, desmejora el tiempo a partir de esta tarde o noche, allí con temperaturas elevadas. Y en el norte del litoral, seguirá el buen tiempo, allí con máximas de 21 grados y cielo totalmente despejado. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional.